¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal Habla, y estamos en un gameplay indirecto de Valhalla Huaytas, y nos acompaña, como siempre, Obazor. ¡Muy buenas, Obazor! ¡Buenas, gente! Y a ver, vamos entrando... A ver, chicos, os explico por qué de repente soy Stalker y por qué de repente Tatan es un HP. Pues, a ver, es que... Si alguien ha visto el vídeo del Guild Wars, creo que ya lo comenté... Uy, se me olvida esto... Lo comenté como infinitas veces, pero básicamente el sonido se rayó. Vamos directamente al nivel 2. El sonido se rayó, pero a lo hardcore, y no hubo manera de salvarlo. Luego intenté montar un vídeo con las partes más interesantes y explicándoos qué había pasado, pero como que se me corrompió el archivo y, no sé, una cosa muy extraña. Además me petaba el PC cada vez que lo intentaba, no sé, algo muy random, la verdad. Y total, lo único que hicimos fue ir a Urdunjon y estar matando hasta que subimos hablando de Warhammer. A ver, así, para resumirnos el capítulo. ¿O no? Básicamente. Y bueno, pues ya somos Stalker, aquí el señorito es HP, y pues hemos cogido la misión esta de matar Munax, y vamos a matar Munax. Why not? Matar Munax... ¿Son los muertos, no? Eh, creo que sí. Deberían serlo, vamos. ¿Vuelas? Sí. Mira, me he quedado bastante cerca. Eso sí, voy a matar todos los arqueros que encuentre. Apero o Farcher. Suep. Quiero el Apero o Farcher. ¡Dame la perra! Aunque no tiene mucha pinta de que me la quieran dar, eh. Es que con lo cuca que es la manzana, es más cuca que mis orejitas. Oh, me han dado un besito. Counter Inflict, no sé qué coño hace eso. Bueno, da igual. Aún no me voy a subir nada. Yo normal. ¿Por qué soy tan dañino como una bala? Tío, ya le estás pegando a la mob que no debes pegarle. De verdad, eh. No puede ser contigo. No te vuelvo a llevar de daños, tío. Siempre igual, eh. Siempre pegándole, pobres huevos. Están por ahí los huevos paseando y vas tú y les pegas. ¿Qué pasa? Que como tú no tienes, los quieres robar de las dungeons, eh. Eh, te he pillado. No, mozal, vete. A una hostia. Bueno, si metes todo el ataque es a una hostia. Claro, claro. Pues nada, sigamos. Madre mía, si hay cosas aquí para subir. Uf, yo aún no voy a subir nada. Primero vamos a hacer la misión, que aquí no me hace falta los topes, tío. Tío, es que eres un manco. Hombre, algún dopecillo no vendría mal, creo yo. Un Aspercio, así super cuco. El tonto Aspercio. Tío, que el Aspercio mola un montón. Contra no muertos. Tu cu. Voy a sudar muy mucho de estos, eh. Yo mientras miro que me subo. Ah, mira, ya sé que me voy a subir. Al menos mientras sea para el EVEO, el Sword Mastery. Ah, claro, así hacen más jupita con la da. Que afecta a las dagas también. ¿Dónde había más Munax? ¿Aquí o en el siguiente? No me acuerdo. Creo que aquí. Bueno, ahora iremos a ver en el siguiente qué hay, ¿no? Sí, vamos viendo. Y matamos los Bongus también, ¿no? Lo matamos todo. Que no dan mala experiencia, tío. Al menos a mí, no sé a ti. Uy, que me ando. Geard, Geard. ¿Cómo, cómo? An old book rumored by the enchantment by girls was names was... For some reason, Bongus is drawn to it. Creo que es un timing item para atracar un... Para atracar... Trapar un Bongun. Pero no pone que... Pero no pone que sea un timing item. Bueno, a ver, voy a intentarlo. Sí, es el timing item. Y lo pillo. Pues no, mátalo, violalo. Como siempre, hemos miseado. Es que los bichos no nos quieren, tío. Solo porque vas y rajas a unos cuantos de su especie ya no quieren ser tus amigos. Yo no lo entiendo, ¿eh? Es que... De verdad, hipócrita. Es como si voy a tu casa. Apuñalo a tu hermano y luego te digo que si te quieres venir a tomar unas cervezas y no quieres. Es que no tiene puta lógica, tío. Este juego no tiene sentido ninguno. Ah, que se acumulan. Pero déjame que le pegue algo, coño. Me quiero sentir útil. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Sabes que en cuanto salgamos de aquí me voy a dedicar a llevarme a todos los bichos con la esquilesta que se teleportan conmigo, verdad? ¿Lo tienes claro? Ay, había un monac detrás. Y tal. Por si no te haces cuenta. Tráemelo, tráemelo. Que le doy amor. Mira, por aquí estaba. ¡Ven aquí, monac! Las monacs eran las tías, ¿verdad? Sí. Si no recuerdo yo mal. Bien, bien. That is good. Mira, creo que ahora hablando de monac y todo eso creo que me voy a volver a ver el anime. ¿Sí? ¿Y eso? Nada. Porque es que me acordaba justo de cuando están en payos y salen los bongun y los punas. Sí. De nada, hostias, a los taekwondo. ¡Ay, puta! Ya ves, ahí. ¡Wayabla! Que hay millones de arqueros tirando millones de flechas. Y nunca se quedan sin. Bueno, no. Sí, creo que había un momento que se quedaban sin flechas, ¿no? Y los tías hacen cosas que dices. ¡Oh, ojalá eso y lo hiciese mi tía! ¿Qué coño hacía que un nantais? ¡Ah! ¡Ah! El nantais no es mal que esté. ¿Le damos? Venga, le damos. Claro, claro. Yo mato a estos. Te pongo fino. ¡Joputa! Mira, mira, ¿tú qué? ¿Tú qué? Que me comes el pene, Nine Tais. ¿Lo tienes claro? Pues ya está. Mira lo que tengo ya. Y mi aspersio. Tu aspersio hace falta muchas cosas para sacarlo. Y total, ahora mismo no hace falta. ¿Y mi impo? ¿Y mi impo? ¿Dónde está mi impo? Mi impo puede que lo saque, pero estoy sacando el exácter. Tío. Ya no me cuidas como antes, ¿eh? Tú cuando eras un... Cuando eras un simple priest, me cuidabas y me atendías. Ahora ya eres un HP de mierda, se te ha subido a la cabeza y ya vas. Que no, yo subiré lo que a mí me dé la gana porque el personaje es mío. Mi, 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 mi. Como si a mí me importase que el personaje sea tuyo. De verdad, es que tienes unas cosas más raras. Tío, yo a veces no te entiendo. Te lo digo muy en serio. Yo apuse el seme. Sí, claro. En realidad elijo de otra. ¿Has tuneado? Pues nada. Te puedes poner ya en el siguiente equipo, ¿eh? Ah, sí, me la hice contra monstruos la daga, no me acordaba. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Yo que me... Como mucho la staff y ya está. La daga me la hice contra plantas. Para las mazcas. ¡Oh, mandrágoras! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? Míralas, qué monas. Cómo te intentan abrazar. Y cómo no les sirve para nada. Solo mueren. Violentamente. ¿Has ido a New World a la parte de hielo? Sí. ¿Has visto las mandrágoras esas, moras? ¿Cómo lo metes? Zep. Me acuerdo cuando iba con el ninja. A portatachos. Es que ahora son más jodidas que los otros. Te gripean siempre y te hacen de... Siempre te cogen y te violan ahí contra la pared. Hombre, yo con el ranger tengo que ir matando al lado de nada. ¡Oh! Me han dado un clotting. Me han dado un super clotting y un super arco, madre mía. Necesito... Madre mía, ¿por qué...? Hablando de clotting y arcos... ¿Por qué tengo tanta mierda en el inventario? A ver, vamos a matar. A ver, ¿el accesorio será un Skull Ring? ¿Por qué sí? Porque no me puede haber tocado nada decente. Me cortan el cast. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Un ninja switch, chavalote. Y un bo... Eh, 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 eh. Ni se te ocurra vender el ninja switch. ¿Por? Porque tengo yo el Shinobi Ring en la Astora que hace combo. Pero está sin... Sin slot, eh. Ya, pero hacen combo y creo que te daban más SPD o algo así. Mira, a lo mejor te lo puedes poner. Puedes todos mirarlo. Pero, chaval, lo mejor es el arco que me han dado. Es que... O sea, pero... No un bow normal y corriente. Un bow, tres slots. Chaval. Eso ya no se encuentra. ¿Puedo ir con cuatro slots? Tú, tres slots no los ven ni en las tiendas de inicio. Mentira, te lo vende cualquiera. Pero ni en las tiendas de inicio. Solo tengo que encontrar a cualquiera que acabe de empezar. Y le diga, eh, eh. Y decirle, oye, mira, mira. Estás empezando, ¿no? Mira, porque eres tú. Te voy a vender esto. ¿Y yo qué sé? Tengo que coger blue headstones. Acuérdate. Te lo tengo que recordar yo. Pues bueno. No esperes coger... Acuérdate que te recuerde, que me recuerde. Sí, 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 sí. Te lo resumo en que no esperes coger muchas blue headstones, eh. Eh, creo que ya hemos acabado. La misión la hemos acabado de mediada. Pero es que son tan cucos los esqueletos. Me lo paso tan bien con ellos, tío. Me sabe muy mal irme. Rajando esqueletos. ¿A ti no te sabe mal irte? Mira, a ver, nos hacen subir de nivel. No me voy antes de... Oigo, oigo, oigo. Nos hacen subir de nivel y todo, tío, ¿ves? Y tú te quieres pirar y abandonarlos. Y es que de verdad. Eres una mala... No me caes miedo. Soy un racista. Eres una mala furcia. Eres de esos que llegan, te usan, suben de nivel y ya se van. De verdad, eh. ¿Dónde quedó la lealtad de las dungeons? Aquí hay que renacer matando porings, joder. Empiezan matando porings, pues renacen matando porings. Pobres porings, juegas con sus sentimientos. Vas, los matas al principio. Vas al principio porque no tienes otra cosa que matar y luego, ale, que les follen a los porings. Pues no, tío. Voy a hacer una campaña a favor de los porings. Y a cada uno que renazca matando solo porings y solamente porings, le daré, no sé, la skin que quiera en el League of Legends. Y ahora Tatan aparece mañana con un personaje renacido, nivel 175, diciendo ¡Hola! Y me pasa un vídeo de 48 horas matando porings. Y me dice, quiero, quiero el Ezreal Pulso de Fuego. No, 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 guardaría eso para cuando salga el, el Tarius ese de mi vida. ¿Volvemos o qué? Sí, te estoy esperando. ¿Me estás esperando a mí? ¡Qué cuco me espera! Te pediría War Portal, pero sé que no me lo vas a dar. Porque eres una... Normalmente porque no puedo. Porque eres una mala furcia, tío. ¡Ah! Me quedo aquí atascado. Sí. ¿Se lo podremos entregar esto en el cartel o nos tendremos que ir a buscar algún gilipollas, como el otro día? No tengo ni nada más. Ahora lo miramos. Report de misión. Sí, nena. Se puede entregar. ¿Te la dan? Vale. Zep. Y yo voy a tener que parar, obligado, a vencer algo porque estoy con sus repesos. Y a ver, ¿dónde podemos ir? Somos nivel 60. Somos nivel 60, mi arma. Así que podemos ir a cosas de nivel 70 y pico. Ya tú sabes. ¿Podemos ir a matar a Estalactitis Golems? No, los Estalactitis Golems me pueden comer el pene. Muy, muy vasto. Además, uno detrás de otro. ¿Podemos ir a matar gran pecos? ¿Y eso te pone? Bueno, los pecos, tío. Es que ver un peco y va. Madre mía. No te lo imaginas, tío. No te lo imaginas. ¿Cómo me pongo yo cuando veo un peco? Yo también me pongo malo. Vale, pues ya sé cómo llegar. Go, youperos. Go vender un momento. Tío, no vendas, tronco. Que tengo sobrepeso, coño. Tío, tío. Eso se hace antes de empezar el gameplay y no en mitad. ¿Pero qué ha sido ahora? Mentira, tío. Que no has grabado nada, tronco. O sea, que no has grabado, que no has vendido nada, tronco. Con el casco ese feo que llevas. Bien bonito que eres. Que además se te tapa un ojo que eres, ¿eh, Mo? ¿Cómo o qué? Sí. Tío, eres tan feo que no te quieres ver ni tú. ¿Ves, tío? 86 huesos. ¿Eso te parece tú normal? ¿Qué pasa? ¿Voy a construir mi propio maniquí de espeleta o qué? 86. Yo tengo 32. ¿Qué pasa? ¿Me han caído todos a mí? Pues tal vez. ¿Puedo usar esto? Me ves de mula, ¿no? Me ves de mula. Pero si luego no me los das de poco me sirve. Que te los lleves tú, chavalote. Dame mis huesos. No, no, no. De huesos. Va, tío. Muévete ya, coño. Ya estoy, ya estoy. Mentira. Me estás engañando. Júperos. Júperos. Exacto, mi arma. Júperos duñeos, supongo, ¿no? Porque... Y sales. Júperos. Me acuerdo yo cuando jugábamos en el chatilla. Y la gente se dedicaba a llenar este pasillo de ramitas. Y no había Dios que pisara júperos. ¿Por dónde tengo que salir? ¿Por el guard este o tirar para...? Por el otro, creo. Sí, por el otro. Uh. No, no. No sé yo si esto ha sido muy buena idea, ¿eh? Que está petadísimo. Sí. Tú corre. Yo voy. Yo voy pasando. Espera. ¿Puedo enfrentarme a las arpías? A ver, guarra. ¿Puedo pelearme contigo? Ah, sí. Me silencian, pero me puedo pelear con ellas. Hostia, pero silenciano puedes hacer skills. ¿Pero qué skills? Si no hago skills, no tengo ninguna que pueda usar. Ah, no tenía ya el raid. ¿Qué voy a tener el raid? Me he subido el Sword Master y lo de que... Cuando pego... Hago... Eso. Este al. Nos dan cinco. No sé yo esto si renta mucho, ¿eh? Los monarx nos daban más. A mí me dan catorce. Ah, vale. Sí, sí, catorce. Esto sí. Vale, pues vamos a la derecha que hay más pecos. Y rentan más. Me llega una furcia. Me ha dado cinco la arpía porque me sobrepasa mucho de nivel. Entonces no me da la experiencia completa. ¡Hala! Me ha dado un finger cuando le he robado. ¿Qué me ha dado, puta? A ver. Pégale. Me ha dado el puño de trueno. Hostia, yo es el único que me falta. Pues me lo acaba de dar. Ah, sí. Además robándoselo, ¿eh? Esto... Creo que me falta un poquito de dex. No sé cómo lo ves tú. O a lo mejor lo que me falta es un poco de nivel, más bien. También es posible, ¿no crees? Lo más seguro será eso. Los que hay que matar son estos. Los pecos. ¡Míralos! ¡Qué cucos! Con sus plumas de colorines. Y Dios, qué cara pone cuando le pegas. Y me tira un... Y me tira un Sonic. El muy guarro. Madre mía, pegó a todo. Hostia, ¿eh? 168 SPD. ¡Zraca, zraca, zraca! Me falta darles, pero bueno. Vale, vamos a cruzar el warp. Suda de todo, suda de todo. Tú al warp. Creo que es por aquí. Ya me he dado cuenta. Venga, cruzaré. Hola. ¿Puedes o qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo no me pones? ¡Ah! ¿Qué me traes? Un regalito. Tatán, cuando te hablaba de una fiesta con mujeres hermosas, no me refería a eso. No sé tú qué entiendes por mujeres guapas. Pero una tía con pies de pájaro y plumas... No sé yo, ¿eh? Todas para ti. A ver, que yo no me meto con tus... Ahora se me pone tiquimiquis. Ahora se me pone tiquimiquis. Que yo no me meto con tus gustos. Si a ti te gustan peluditas, pues me parece bien, pero no me las traigas a mí. ¿Entiendes? ¿Qué coño hace esto? Madre mía. Esto es como cuando me subí el... Me sube esto. Esto es como cuando me subí el rugue por primera vez, que no sabía que hacía nada. Y ahora en plan, ¿de qué cojones? Eso sí, me estoy poniendo ciego a Mastelafroids. Con un poco de suerte me pongo ciego a robar Mastelafroids aquí, ¿eh? Tío, si te quedas quieto, a lo mejor le puede pegar y todo. Estábamos jugando al pillapilla. Esteath. ¿Qué coño es eso? Eres un amargado. Nosotros jugando ahí al pillapilla. Bueno, y si no... Ahí va a silenciar. Pero bueno, bueno. Y la cura más. Esa es la puta. Yo le pego a este. Vale. Ven aquí, peco. Y me peco, mira lo que... Es que... Mira qué cara pone cuando les pegas, tío. Pone cara como de eso... Estás rajando. Yo también pondría la cara de... Es que no pone cara de sufrimiento. Pone cara como de... ¿Qué cojones? Mira. Un recovery y tal. No estaría mal, ¿eh? No, no lo tengo. Que mira, pone cara de... Ah, sí, sí que lo tengo. Claro, si serás puta. Mala furcia. No lo tengo, no lo tengo. No, espérate que me tengo que colocar las cosas. Tío, tú todos poner excusas, tronco. No sé cómo lo haces. Siempre igual, ¿eh? No me ha llegado el Magni. Bueno, da igual. Sí, da igual. A ver, ¿qué parte de no uso habilidades no has entendido aún, Tatán? Yo creo que me lo expliques. No uso habilidades. Yo creo que lo que no has entendido es el no, ¿verdad? Es un concepto muy extraño. Un tanto novedoso para ti. No, no, no. Ha sido el no uso habilidades. Claro, el no uso habilidades no has entendido no uso habilidades, ¿no? No has entendido nada. Claro, es que es un léxico demasiado complejo para ti. No me jodas. Venga, tú puedes. Vamos, chico. Vamos. Tú les puedes dar. Venga. Muy bien, muy bien. Venga, otro. Son gitanos, los cabrones estos. ¿No me parece a mí? Sí. Ay, mirad, me viene el pollo. Ay, chacho, que le está haciendo a mi primo el Richie. Que me está poniendo una cara muy rara. Mira. ¡Ah! Ay, payo, que me raja. Mirad, mirad lo que me está rajando. Más o menos. Oye, ¿cuántos wind of verdure te anda? Wind of verdure... Tengo ocho, de momento. ¿Tú? Eh, once. ¿Tienes once? Bueno, nueve ahora. ¿Por qué yo mato y te llevas tú mis objetos? No lo entiendo. En realidad útil la he dicho yo. Sí, claro. Menos mal que estás tú para curar a los mobs. ¿Qué si no? Te veo leveando solo aquí. Haciéndote amigo de los gran pecos. ¿Te imaginas que te puedes hacer amigo de un mob y que el mob mate a los de su especie por ti? Sería épico, eh. Creo que se ha caído la llamada. Pues es posible. Zep. Mira, Tatán. ¡Hola, Tatán! No, no te he colgado. Madre mía, ahora se oye a tu hostia la música. Tatán, me abandonas. No me quieres. Ahora le puedo poner verde sin que me oiga. Pero shh, es un secreto. Y puedo decir esto sin que me riña. Pene. Me estás llamando. A ver, un momento, chicos. Eh, sí, me estás llamando. ¡Holi! Te he echado de menos, cariño. Ay, como se decía en japonés cuando llegabas a casa. No me acuerdo. Y Terashai era cuidado, ¿verdad? Y Terashai. ¡Tadaima! ¡Tadaima era! ¡Tadaima! Claro, como estás todo kawaii con las orejitas. Claro, mírame con mis orejitas de Neko. Soy lo más cuco que hay en el mundo. Soy. ¡Ay! ¡Miradme qué cuco! Ahí ya si me dopas, pues es en plan de... A ver, espera. Es en plan de... Y soy un kawaii bendecido. Y me paso por el pene todo. Porque es lo que tienen los kawais. Que hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, donde quieren. ¿Algo más? Sí, hacen más cosas. Pero mira, si es que no llevo equipo. No llevo equipo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ya tengo Result 3. Ahora cuando lo tenga a tope, después viene Azump. Azumpio. Madre mía. ¿Qué otro? Yo creo que si lo dejamos esto... A nivel 70 ya vamos bien por hoy. ¿Cómo lo ves tú? Vale, me parece bien. Madre mía, estamos farmeando Wint of Verdure de estos a saco Paco, eh. Pues bueno. Y Mastelas también... Mastelas también tienes que tener unos, ¿cuántos? Mastelas tengo... ¿Cuántos? Eh, yo 9. No, de esos no farmeamos tantos. Pero para tu Ranger le van a venir bien todos estos Wint of Verdure, ¿no? ¿Cuántos llevas? Ahora, actualmente llevo 10 días, tío. Pues mira, los mismos que yo. Pero tío, si te sacaba mucha ventaja. Pero yo robo. Pero yo... Pero yo... Me has colgado para que no me enteras de que estabas sacando los objetos y no los cogieras a tiempo, ¿verdad? Claro, es que mientras no estaban mirando, he cambiado el share de la party y ya no te caen a ti más objetos. En realidad es que como yo robo, yo voy al pájaro y le digo, mira, chacho. O me pagas a mí, o va a venir mi primo, míralo, ¿ves ahí? Míralo, míralo ahí con el bastón. ¿Y te va a rear un asomantapalos? Y es cuando el pájaro, el pájaro si fuera listo pensaría, pero tú me estás pegando con una navaja. No me duele más que me pegues tú, a que venga el otro. No, en realidad es que el pájaro pone cara de... ¡Ay, no, Dios mío! Mira, ¿qué me hace? ¿Eh? Mira. Mira, esto es así. Peco, dos más dos. ¿Qué me hablas? ¿Qué dices? Me hace el rollo así, es en plan de, ¿qué cojones? Me cago en todo. ¿Qué son tan monos, tío? Me acuerdo cuando empecé a jugar a... A esto que le llamaba a todos los pecos chocobos. Yo algo que tengo es que a cualquier juego que juegue, si hay algún pájaro, lo llamo chocobo. A todo. Da igual a quien esté jugando. Le digo, mira, un chocobo. ¿Ya se ha vuelto a caer Tatán? Sí, se va Tatán. Tatán no está, Tatán se fue. Tatán se escapa de mi vida. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Pero si tú me das war portal, tal vez podamos volver a juguel, no lo sé. Yo no tengo alas, llévame y tírame un war portal, esta vez, esta vez. Madre mía, soy un mago improvisando. Mira, está Kisida. ¡Hola, Kisida! Me voy a saludarlo. El maestro Sura. Pero hay que hacer el... A ver, vamos a decirle quiénes somos. A ver si se acuerda de nosotros. ¿Se acuerda de nosotros o no? Tatán, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, ¿no? Venga, espera. Ay, espera. Algún día aprenderé a escribir bien. ¿El qué? ¿Tiene metralleta activado? Un saludo, madre de Kisida, si le ves. Tu hijo ha llegado muy lejos, ha salido en un vídeo de YouTube del Ragnarok Online. Puedes estar orgulloso de él. Yo le regalaría lo que quisiera para Navidad, se lo doy. Pues bueno, chicos. Me encanta este puto emoticono. Mira. Pues bueno, gente. Un placer veros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Valhalla Guaitas. ¡Hasta luego! ¡Chao!